No, pues yo no he preparado, me faltan todavía los regalos. ¿Cómo? Pues... ¿Por qué siempre dejamos todo al último momento? Pues es lo que yo digo, pues ya es una costumbre, una tradición que se deja todo al último momento, a última hora, ¿verdad? Sí, tienes razón, pues... Ya sabe uno, todo el año, que en estas fechas tienes que tener los regalos listos. ¿Tienes un año para prepararte con tu próximo regalo de Navidad, pues? O ponle tú tal vez 10 meses, descansa enero y febrero. Sí, sí. Tienes 10 meses para prepararte con tu próximo regalo de Navidad a tus seres queridos. Y dejamos todo al último momento, yo también, me incluyo. Pues no me regañes, es tema de conversación, es cotorreo, pero a ver, ¿qué me aconsejas? ¿Qué regalo le puedo yo dar, por ejemplo, en un intercambio a una persona que yo no sé ni quién me va a tocar? ¿Qué regalo piensas que se da? Tengo la solución, compa Jorge. Dime, a ver. Mira, no regañen porque también a mí me pasa, pero hemos estado analizando, que a veces para tú regalar algo, pero también hay intercambios de regalos. Sí, sí. Dependiendo cómo acostumbres con tu familia o tal vez cada año sea diferente o tus amistades. Pero a veces nos quebramos la cabeza. ¿Qué le voy a regalar a mi sobrino, a mi sobrina, a mi tío, a mi primo? ¿Qué le voy a regalar a mi primo? Nos quebramos, o a mi amigo, nos quebramos la cabeza pensando en el regalo perfecto para esa persona. Queremos algo bonito, como impresionar, algo como que, oh, le va a gustar mucho. Pero, bueno, hay quienes son creativos y de volada, sacan el regalo y chingón, vean bien. Pero hay, sabemos quiénes son más simples, pues, como que no se nos ocurre mucho. Nos quebramos la cabeza y no encontramos qué. Y se nos llega a diciembre, se nos llega al 15, se nos llega al 20 y ya compras de último momento. O sea, regalo de último momento. Yo pienso, o al menos yo regalaría a un amigo, hombre, en esta ocasión si fuera un hombre, ¿verdad? Cosas que yo sé que necesita, que va a decir, oh, qué bueno, me van a ayudar. Que necesita, o como decir, algo que tú necesites, pero que no te das el tiempo y la importancia para tú írtelo a comprar. No porque sea caro. No porque sea algo que no puedas adquirir o difícil de conseguir. Simplemente porque es algo tan sencillo que tú no le tomas importancia. No le das esa importancia. Ya sé a qué te refieres. Dime si no tienes un par de calcetines rotos. Oh, yo pensé que iba a ser una caguama. No, 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 no. Eso, eso todo no es como una caguama. Pero a ver, dime tú. Luego dicen, ah, unos calcetines, ah, que esto y que no sé qué. Pero dime si no tienes un par de calcetines rotos por ahí. Fíjate que es muy cierto lo que mencionas. Hace tiempo, cuando yo miraba la televisión, ¿verdad? Salían unos comerciales, especialmente en estas fechas, de que salía el papá y que todos recibían sus buenos regalos. Y cuando le tocaba el regalo al papá, ahora sí que, pues al jefe de familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Destapaba su regalo y veía unos calcetines y se aguitaba. Dice, ah, otra vez unos calcetines. Pero para mí eso funciona como inverso, ¿no? Porque en realidad a mí me ha pasado que sí, realmente a veces necesito calcetines y digo, ah, pues ahí luego voy, ¿no? A comprarme unos calcetines. Y se llega la Navidad y ya no con mis calcetines todos rotos. Y si yo, alguien me regalara en serio unos calcetines, yo sería feliz de la vida. Calcetines nuevos. Que sí me ha tocado en ocasiones que me regalan calcetines, fíjate, ¿eh? Y de eso no he sufrido. Especialmente para quienes trabajamos, pues, más como en construcción y así, ¿no? O trabajos como más, que tienen más movimiento en tus pies, que se te rompen más fácilmente, pues, más se nos rompen o se nos desgastan. Y ahí traemos un par de calcetines rotos que no hemos cambiado y no porque no podamos conseguirlos. Porque a veces no nos damos el tiempo para hacerlo. Un par de calcetines, pues, también que a veces ya uno tiene con los mismos todo el año. Sí, sí. Y no se da el tiempo de comprar algo nuevo. Sí, exactamente, pues. Y si está empezando como a regalarle a su pareja o a alguien de confianza, ¿verdad? Un pariente o un familiar, regale unos calzones. Sí. Para que en año nuevo estrene los rojos. Sí, o amarillos. O los amarillos. O ahora, algo bien creativo sería unos calzones amarillos y rojos. Para el amor y para el dinero, que es la creencia, ¿no? Oh, pues, sí, sí, es cierto. La costumbre, sí. La costumbre, sí, es cierto. Y fíjate que, bueno, hablando de calzones y calcetines en regalos, pues, entre la chavalada no se ocupa eso. Porque uno, oh, ¿cómo crees que unas calzones, cómo crees que eso? Pero ya cuando tú estás madurando, que tú ya tienes más responsabilidad, que tu mentalidad está cambiando, porque en un cierto punto cambia, ¿verdad? Tu mentalidad de cuando eres chavo o cuando eres una persona que está madurando, pues, pues, realmente algo que necesites, porque, pues, sí, o sea, es algo que tú realmente vas a ocupar, que tú lo vas a recibir con gusto. Pero ojo, ¿eh? Algo que la persona realmente necesite, porque no vayan a salir como esos hijos que en el 10 de mayo le regalan a la mamá, que un molcajete, que una licuadora, o sea, entonces, ella no lo va a disfrutar en sí su regalo, sino que le estás dando el regalo para todos, ¿no? Para ti, para todos, o sea, sí, para que te haga una salsita bien rica, para que te haga, no sé, algún licuadito o algo. Es algo que tú le das para ponerla a trabajar para ti o para tus hermanos, qué sé yo. Eso no se vale, yo también no estoy... Pero fíjate, ¿qué regalos no dar ahora de Navidad? ¿Qué regalos no dar? Ajá, ¿qué no darías tú? Pues, obviamente, yo no regalaría un electrodoméstico o un regalo súper caro, porque mi economía no me lo permite, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no puedo regalarle, qué sé yo, a mi pareja, este, joyas, o este, qué sé yo, ropa de marca súper cara, ¿verdad? Y al rato yo andar quebrándome los dedos, que ya me lo haría. Pero o sea, algo que está dentro de tu economía, que no deberías de dar, ¿qué tú piensas que no deberías de darle tú o que te den a ti? En una familia promedio, yo definitivamente no regalaría cosas caras o cosas que no vayan a durar, que al rato ya estén todas quebradas y que no se disfrutaron, ¿verdad? Yo no haría eso y, pues, cosas que la persona, pues, que en realidad no disfrute, ¿no? No, o sea, no regalaría nada de eso, como lo acabo de mencionar, un electrodoméstico, o sea, la persona no lo va a disfrutar. No, no lo disfruta. O no, ni le va a aparecer cuando lo reciba, ah, bueno. Aunque lo necesite, o sea, aunque lo necesite ese casa, pero no es un regalo que, digamos, es para ti, es algo que tú vas a lucir, que tú vas a disfrutar. Sí, porque, pues, ese regalo lo puedes hacer a cualquier época del año, ¿no? Se trata de que esa persona es especial en estas fechas especiales y la tienes que hacer sentir así, especial, que te tomaste el tiempo para escogerle un buen regalo. Y un buen regalo no se refiere a que tiene que ser costoso, sino más bien algo especial que la persona le va a dar gusto. Fíjate, en una ocasión, este, a un camarada yo le regalé una cartera, yo sin saber, ¿verdad? Pero yo me puse en su lugar, dije, pues yo, ¿cuándo me ando a comprar una méndiga cartera? Siempre ando con mi cartera toda hecha deshilada ahí, toda hecha pedazos. Y el camarada cuando vio su regalo le dio harto gusto, ¡ah, jajaja! Hasta ser ese. ¿Cómo sabías? Mira, Jorge, eso de la cartera, a las mujeres también les gusta, pero nosotros los hombres pienso que no es tanto el gusto, sino que más la necesidad, la necesitamos más, porque aquí trabajamos en tragos sucios, la cartera es bien sucia, rota, y así andamos. Fíjate que yo desde cuando, ahora que hablas de carteras, había querido una cartera, porque la mía ya estaba muy maltratada, y la mía también es un regalo, la que cargo ahorita, pero ya necesito cartera nueva. Y ve, hablando de carteras, porque necesito una, aquí tengo una nueva, nueva, está nueva, nueva, no la he usado, así me gustan a mí sencillas. Está bonita. No marcas nada, a mí me gustan a mí sencillas, así, y ve, la tengo, tiene como, no te voy a mentir, tres meses que tengo más o menos, dos a tres meses de esa cartera. Mira, y ve, la que traigo ahorita, bien sucia, ya bien maltratada, o sea, ya, ya necesita nueva, y no la he cambiado porque no he tenido tiempo, o no me he dado el tiempo de hacerlo, o sea, a lo que voy, es de que no nos damos el tiempo para hacer cosas que pensamos nosotros que no tienen importancia, o que pueden esperar. O sea, imagínate, entonces, si yo no la he cambiado, que aquí la tengo, nada más porque no me ha dado el tiempo, supuestamente porque puede esperar, o por no darle la importancia que se necesita, ¿tú piensas que alguien que está como yo, o peor que yo, va a ir a la tienda a buscarse una cartera porque quiere extraer una cartera? No, pues, ¿cuándo? No, o piensas que si alguien necesita un par de calcetines, no digo que todos, pero la mayoría, va a ir al fin de semana de shopping, nomás a buscar puros calcetines, o que quiera comprar calcetines, no lo va a hacer, o sea, para quienes, una persona madura, para un joven o adolescente, no le regales calcetines porque no le va a gustar, ¿verdad? Pero ya para una persona madura no te quiebres tanto la cabeza, o sea, algo que realmente lo va a necesitar y lo va a ocupar, unos calcetines están perfectos, una cartera, unos boxers, no sé, yo qué sé. Bueno, ya me preguntaste qué no regalaría yo, ¿no? O qué regalos no daría, y en cambio, pues, demos consejos, qué regalos dar en estas fechas, ¿verdad? Navideñas, ¿tú qué regalarías así a un camarada? A un amigo, dijéramos, a alguien de confianza como tú, así, ¿no? Ajá, sí. Como tú lo dices, a veces la economía no nos permite hacer algo como muy, en este, lujoso, o de muy alto precio, pero algo sencillo que yo sé que le puede interesar, o lo puede necesitar utilizar a un amigo, pues sería, no sé, qué sé yo, una cartera y un paquete de calcetines, yo sé, si te gustan las gorras, pues una gorra. Sí. Cosas que uno los puede portar, que tal vez son sencillas, que no son muy caras, pero que sabes que le vas a dar uso, pues, sabes que tú le vas a dar uso a eso. Yo te regalaría, podría regalarle a un amigo, no sé, si le gustan las gorras, una gorra, un cinturón, alguna playera, algunas, como te digo, calcetas, una cartera, algún perfume, si más o menos le conozco los gustos, cosas que no son muy caras. Sí, es cierto. Pero que alguien, que lo van a utilizar, pues. Que lo va a disfrutar, su regalo. Que lo va a disfrutar. Ahora, si hablamos de cosas económicas para regalar en estas fiestas de Navidad, fiestas dicembrinas, pues mucho se utiliza, entre las cosas más, más, este, más regaladas en Navidad, económicas, son como llaveros personalizados. Ah, yo no sabía eso. Claro. Llaveros personalizados. Sí, mucha gente, es entre, una de las, parece que 10 cosas más regaladas en estas fiestas dicembrinas, en Navidad, o Año Nuevo, son llaveros personalizados, que no son muy caros, son pequeños, y el que lo recibe, o al menos si yo lo recibo un llavero personalizado, me va a dar gusto y lo voy a aportar con alegría, porque ahí va a estar, qué sé yo, mi nombre, por lo menos, o mi foto, ¿no? Sí, sí. Y a todo dar, y ahora el llavero puede ser dependiendo de lo que a ti te guste, si a ti te gusta, pues echar chelas, un llaverito destapador con tu nombre, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿eh? Si a mi primo o a mi amigo le gusta, pues tal equipo, ¿no? Pues ahí está su llaverito personalizado de su equipo, ahí te va. Yo pienso que es una de las cosas más económicas que se pueden regalar. Y en el caso de una dama, una dama, pues también llaveros personalizados, que es algo económico, o pues cosas de, como de set de maquillaje, que sus brochitas, o sus cosas, pues que ellas ocupen para su maquillaje, o cremas, no son cosas muy caras. Sí, fíjate que yo he regalado, entre maquillajes, he regalado alaciadoras para el cabello. Fíjate que eso está bien. Y no son muy caras, algunas son muy económicas, en las tiendas, pues donde venden todo ese tipo de cosas, este, especialmente en estas fechas, ponen ya los sets, ¿verdad? En cajitas y hasta, que no coman a veces ni un moño, pero, hay de precios, ¿verdad? Pero, pues van a disfrutar su regalo. Lo van a usar, más que nada, lo van a usar, y, pues es algo que realmente le van a dar uso, pues sea, del precio que sea, y pues como de esto, una, para el pelo, secadora, ¿no? Fíjate que también. O plancha para el pelo, pues son cosas que ellas ocupan. Fíjate que también a mí, en una ocasión, creo que me regalaron, este, unos tickets, unos boletos para ir al cine. Eso también no cuesta caro, y vas a disfrutar tu regalo. Y lo disfrutas, es buena idea, Jorge. Sí. Es buena idea. O sea, pues amigos, no, no se quiebren tanto la cabeza, que, ay, ¿ahora qué? ¿Qué voy a regalar? Y no dejen todo el último momento, porque, pues todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Para ir a buscar un regalito, ¿verdad? Sí. Algo sencillito, pero, chido. También, Jorge, como una compra de último momento, o que no te quieras quebrar la cabeza, o que no sea último momento, eh, una tarjeta de algún restaurante. Ah, sí, es cierto, eh. Invítale a un desayuno, o sea. ¿Una tarjeta de regalo? Sí, con un valor que no sea muy, muy alto, pero que tú sepas que le alcanza para un desayuno, para una cena, no sé. Sí, fíjate que como deja uno todo a último momento, este, porque más que nada a veces yo soy, no es que sea informal, pero no me organizo con mi tiempo, mis fechas, y a veces no sé si realmente voy a poder asistir a una invitación que me hicieron de un cumpleaños, y no me tomo el tiempo para buscar el regalo, sino que ya el mero día, pues, aunque yo trabaje, yo me movilizo, y eso lo he aplicado, eh, las tarjetas de regalo, he regalado tarjetas para el Starbucks, el Starbucks, pues, en México, es un buen regalo. ¿Qué otro regalo de, pues, de estas fechas navideñas tú piensas que sería bueno dar, algo que la persona disfrute o que le saque una sonrisa cuando destape su regalo? Oh, wow. Eh, pues, en estos momentos pienso que unos audífonos de los nuevos. Inalámbricos, ¿no? Sí, unos audífonos inalámbricos, de los de ahora, pues, los nuevos, pienso que es algo que también se usa mucho. Sí. Y que le agrada a las personas, ¿no? A los jóvenes, también, tanto como jóvenes como adultos, porque a veces en el trabajo uno, pues, anda escuchando música en los audífonos, dependiendo del trabajo que tú desempeñes, o en la calle, quizás, no sé, en el bus, en el autobús, si ocupas medio de transporte público, se ocupa mucho, incluso hasta en casa para no molestar a los demás, en el hospital, cuando tú estás en espera, o sea, para tú estar escuchando música, oyendo videos, unos audífonos inalámbricos pienso que serían una buena opción. No, pues sí, tienes mucha razón en eso. Buena idea, ¿eh? Para regalar en estas fechas unos buenos audífonos. Sí, y no necesariamente tienen que ser muy caros, hay algunos que... Sí, pues, hay de precios. Que sí están 150 dólares, 180, algunos de 100 dólares, pero hay unos de 40 dólares que son muy buenos, o sea, que te pueden... Que no le piden nada, pues, a los buenos. Exacto, o sea, para un regalo de Navidad unos de 40 dólares que... Porque hay veces que tienes una familia grande y quieres regalar a diferentes personas. Claro. Pues es una buena opción, o sea. ¿Sabes qué otro regalo también? Bueno, este yo no sé si sea buena idea, ¿verdad? Pero yo he visto que funciona. Tengo un camarada que él tiene la costumbre de regalar este... tickets de... lotería. De esos que le rascas. Órale. Agarra, se compra, ¿qué? 100, 200 dólares y hace repartidera de tickets a sus familiarias. A su suerte. Y órale, ahí lo que le toca la suerte. Es algo bueno, fíjate, porque hay personas que les gusta mucho eso de los tickets. Sí, sí. De lotería, pues. Hay personas que lo hacen como por diversión, por, no sé, por costumbre, por querer ganar, obviamente, también. Y es algo que no falla también. Buena idea. Yo en un cumpleaños, ahora que hablas de eso, esto fue lo que regalé en un cumpleaños. Muy facilito a un conocido familiar cercano. ¿Para qué te vas a cobrar la cabeza cuando sabes que a alguien le gusta? Le llevé un doce de cerveza. Ajá. Tal vez está mal, ¿verdad? Porque uno indúsa el vicio. Pues sí. Pero si tomó lo hace. Pero un doce nomás. Un doce, una cajetilla de cigarros y un ticket. Qué obvio. Y feliz el camarada, ¿no? De la vida. Pues lo que le gusta. O sea, si te gusta a ti algo, lo disfrutas, ¿no? Pues ya con ella esa confianza y sabe sus gustos. Fíjate que a mí pocas veces han sido las veces que le han atinado así a mis gustos. Pero uno de los regalos más chidos que me dieron fue incluso el año pasado en un intercambio. Pero pues me tocó un camarada que me conoce, mi camarada El Poeta. Me regaló unos tenis que, pues, no eran los tenis más perrones que digamos. Pero para mí sí lo fueron porque pues ya me aguantaron todo un año y me siguen gustando. Ya estaban bien viejitos los tenis porque les di pues carrilla. Les di buen uso. Y yo he tenido otros zapatos que los tengo desde hace como cinco años, tres años. Y ahí están todavía. Casi no los uso como esos zapatos que me gustaron mucho. Pero de tanto que me gustaban ya me los acabé. Y fue un regalo no caro pero que me agradó mucho.